...y la gran manchana del barrio de España. Traicionaste mi romance, todo aquello ya murió, ya mi amor te perdonó, déjalo que en paz descansé. A mí nunca yo fui amado caro, costó aquel cariño, me trataste como un niño porque viví equivocado. Pero Dios me ha despertado y me ayudó a todo trance, gracias por planear tu avance pero mi amor está abierto, mataste mi amor, te has muerto, déjalo que en paz descansé. Eres algo que hoy aúlla, Dios se dolerá de ti, pero que vos yo ya cumplí, hoy cumple tú con la tuya. Usted misma no se huya buscando nuevo balance, que su conciencia le alcance con un dedo indicador, asesínate mi amor, déjalo que en paz descansé. Pasé por estrechas puertas, humillación y traiciones, y en últimas condiciones surgió mi alma despierta. Dios me dio la voz de alentos de libertad, me dio un cante, no habrá nada que me lance al abismo de este fuego, mándase mi amor al cielo, déjalo que en paz descansé.